Hola a todos. Vamos a ver unos experimentos geniales hoy, ¿les parece? Bien, usaremos esta pasta de dientes. Vamos a usar 5 tubos de pasta de dientes. ¡Wow! ¡Eso fue genial! Vamos a verlo en cámara lenta. ¡Asombroso! ¿Te gustaron los fuegos artificiales de pasta de dientes? La pasta de dientes está en todas partes. Bien, vamos con el siguiente. Bien, ahora necesitamos unos clavos, latas de Coca-Cola, Fanta y Sprite. Y un auto también. Vamos a ver. ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren eso! Y esto fue lo que quedó. Bien, utilizaremos a nuestro juguete favorito, el hombre estirable. Como siempre, se estira mucho. Sí, estás en lo correcto. Esta es la vía del tren. Dejaremos aquí a nuestro hombrecito estirable. Bien, todo está listo. ¡Oh, el tren está llegando! ¡Pobre de nuestro hombre! ¡Oh, el tren es el tren! ¡No quedó nada! No intenten esto muchachos Da like si te gustó este video Y asegúrate de suscribirte Buena suerte a todos Adiós Vaya Pobre de nuestro hombre Gracias por ver el video